Europa no está pasando por su mejor momento y eso ya no es noticia las sanciones económicas impartidas por occidente han tenido un efecto boomerang totalmente inesperado pero además el debate entre las naciones del bloque por optar o no por las sanciones al petróleo y al gas ha generado discordias donde antes no las había en esta oportunidad quien declaró al respecto fue el alto representante por el organismo jose borrell el diplomático confirmó lo que muchos ya sospechaban de esta manera los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande calmaron las incertidumbres el bloque europeo ha confirmado en voz de uno de sus máximos representantes que el organismo no planea al menos por ahora impartir penalizaciones a las exportaciones de gas y petróleo de la nación sancionada por occidente quien brindó la importante noticia fue el que ya es reconocido y alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y política de seguridad jose borrell el funcionario afirmó esta semana que no planean dictar restricciones en ese sector concreto la causa para ellos y aquí retomamos las declaraciones del diplomático para el medio francés le figaro es una cuestión muy difícil apuntar a construir una unanimidad en el bloque sobre el embargo la causa es más sencilla de lo que parece algunas naciones son mucho pero mucho más dependientes de esos recursos energéticos que otras sobre este escenario y a modo de ejemplo nos podemos encontrar con la antítesis perfecta en alemania y francia mientras berlín aboga por no impartir sanciones allí porque la dependencia de gas para su población tiene un margen de más del 40 por ciento francia hoy se permite un discurso más punitivista con la potencia de europa del este pues claro que parís se puede permitir ese privilegio y trabaja por más sanciones económicas porque su población no registra una dependencia tan alta en estos recursos aún así no podemos dejar de mencionar que el primer suministrador de gas de francia tuvo duras declaraciones en el mes de marzo el grupo enji es quien está a cargo de esta importante tarea en francia y muchos países de europa la empresa ya advirtió que en caso de que se interrumpiera el flujo ellos no podrían sustituir todo el gas que se importa hoy de la nación sancionada el caso de francia es bastante especial este invierno no habría problemas de aprovisionamiento si el próximo año parís y la administración de emmanuel macrón ya están tomando sus recaudos pero si bien se están aumentando las capacidades de la unidad de regasificación de gas licuado en fos cabú cerca de marsella los mecanismos de los que disponen tienen un alcance limitado entonces sobre este escenario de disputas permanentes e incertidumbres ilimitadas jose borrell declaró para el alto funcionario y hasta donde él sabe por el momento y aquí citamos sus propias palabras no hay ninguna propuesta sobre la mesa en materia de petróleo y gas aún así hay muchas consideraciones muchas propuestas que se estudian pero el bloque sigue cuestionando cuál es la mejor manera de hacerlo en esa línea borrell sostuvo y se auto preguntó una tasa una prohibición inmediatamente a ello el diplomático añadió muchos economistas han dicho que lo más racional sería encarecer el petróleo y el gas para crear un incentivo para buscar otras fuentes según la voz oficial en las próximas semanas las penas volverán a estar sobre la mesa pero algunos estados han dicho que vetarán cualquier tipo de decisión colectiva para borrell ninguna de estas propuestas ha recibido la unanimidad requerida y esa acción tiene lugar incluso para poner un tope al precio o un impuesto en esa línea el burócrata reiteró y detalló que aunque no se trata de algo habitual algunos estados han dejado claro que nunca apoyarán una prohibición o un impuesto sosteniendo nos guste o no esta es la situación para josep otros países como alemania e italia están sustituyendo voluntariamente el gas sería mejor un embargo o un impuesto recalcando que lamentablemente no hay unanimidad para el funcionario y entre lamentaciones ellos deberían haber reaccionado el mismo 24 de febrero pero ello no ocurrió además no quieren dar una fecha precisa para las posibles nuevas sanciones porque la decisión corresponde a los gobiernos y la comisión no tiene capacidad para hacer propuestas borrell allí reafirmó una vez más que de momento no hay acuerdo por otro lado detalló que aunque es muy difícil las naciones que pertenecen al bloque se encuentra intentando reducir las importaciones para el representante a mediano plazo los estados integrantes tendrán que renunciar a los suministros energéticos sea de una manera u otra porque ese es el paso más importante en la construcción de la autonomía europea ahora bien luego de escuchar y prestar atención a las declaraciones de una de las voces más representativas del bloque y sus intereses nos preguntamos qué sucedería realmente si el suministro de energía de parte de la nación sancionada se cortara para responder a tamaña duda debemos recordar que europa importa como mencionamos con anterioridad casi el 40 por ciento de su gas alemania y aquí lo reiteramos también es una de las naciones que más depende imaginémonos que el año pasado adquirieron el 55 por ciento del total de su gas natural por todo esto un corte inmediato de las importaciones de la nación sancionada podría conllevar cuellos de botella en el suministro y el próximo invierno caídas económicas y alta inflación pero además y aquí citamos al ministro de economía alemán cientos de miles de personas perderían su empleo en paralelo a todo este conflictivo panorama para muchas personas el camino al trabajo apenas será asequible así como la calefacción y la electricidad en ese sentido rt retomó la voz del ministro de transición ecológica roberto singolani para el italiano reemplazar el gas importado puede llegar a tardarse hasta tres años sin dudas la situación es problemática no tiene una solución y una vía de escape inmediata y todas las naciones están haciendo lo que puede no así lo que quiere si algo nos dejó en claro borrell en esta oportunidad es que no se puede cambiar el rumbo económico de un continente de la noche para la mañana pero usted qué opina soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar